¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé, un original. ¡Suscríbete al canal! De abrazos. ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? ¿Quién fue capaz hoy viernes de ponerse tacones? ¿Hoy no es día para ponerse tacones? No, hoy no es día para ponerse tacones. Yo no me he afeitado. Chicos, yo tengo como... No, ni las piernas ni nada. ¿Y cuál es la excusa? Yo que soy un ganador profesional... ¿Los motivos? ¿Cuáles son esos motivos? Son varios. No te provoca. No me provoca. Fíjate que tú hablaste de los tacones y yo tengo rato que no me pongo tacones. Tacones rojos. Me gustaría escucharla, pero tampoco está como... ¿Tacones rojos? Es la de Sebastián Yatra, del Robanovia. Ah, no me hables de él, de ese hombre, es que ya lo cancelé. Pensé que me ibas a decir, no me hables de tacones rojos. No, no me hables de tacones rojos y tampoco de Sebastián Yatra. Lo he cancelado a él y he cancelado a otras personas de mi vida y de mi mente. Bueno, yo también. Yo también, chico. Yo he cancelado gente. Yo también. Y he dejado de seguir también a bastante gente. Tengo una prima. Ah, fíjate. La detesté. Qué horrible. No, 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 la cancelé. No, no, ella, ella. Ah, ok. Promete hacer un malandreo culinaria. Yo todo lo mío, yo odio por comida. Prometí hacer. Chico, no te quedaron bien esas salchichas. No, 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 yo eso no entiendo. Cancelado. Pero una cosa es que tú a mí me emociones y me prometas, Manu, el fin seguro, que fue electoral. Seguro, Manu, una torta de quesillo. Eso es un malandreo culinario. Yo no soy pro eso. Pero si usted me promete una torta de quesillo. Me das mi torta de quesillo, vale. Cancelada. Cancelada. Cosas que pasan. Y adivina qué, hizo silencio. Y yo le dije, ah, tibia, le dije. Le dije, eres una tibia, eres una tibia, vale. Chico, vale. Sigue haciendo silencio. Pues, ah, en vez de dar la cara, da la cara. Llámame. Llámame y dime. Mira, Manuel Silva, ahí está, ahí está la torta de quesillo. No pude por tal cosa. Epa, epa. Buen café. Aplauso. Es que, es que está Samantha aquí en la garabina. Muy buen café. Sorry, si fue Valeria, pero nada. No, no fue. Ayer, lo digo porque ayer estamos transmitiendo desde la cabina de Unión Radio, desde la cabina de la Megan de nuestro circuito. Es un formato diferente. Hay que aclararlo al que normalmente hacemos. Totalmente. Es un formato especial. ¿Para qué? Para acompañarte, para estar contigo. Pero, la verdad es que este formato nos dejó sin nuestra cafetera. Porque nuestra cafetera, como saben, está en nuestro estudio, en Cusica, donde tenemos nuestro backing, nuestros muebles, para que ustedes puedan ver el programa, porque este programa, en condiciones normales, pueden verlo. Pero, bueno, como no teníamos cafetera, pedimos prestada una acá en la mega, en las cabinas de Unión Radio. Y resulta que ayer, niñas, lo tengo que admitir, no obtuvimos un buen café. Nos llegamos, llegamos nosotros, Samanta lo admite. Samanta dice, yo lo sé, todavía no te habías como acostumbrado a esa cafetera. Acabamos de aplaudir, Samanta. Vamos a ver, vamos a ver. Este café está exquisite, exquisito. ¿Qué acaba de decir? Exquisite. ¿Así se dice? No sé si se dice, pero me dio la chilipiorca. No sé si se dice, sí. Me dio la chilipiorca, exquisit. Exquisit. Yo lo he escuchado, yo tengo muy buen oído, dicen por ahí. Así que yo confiaré en mi oído. Ay, Dios mío. Este es el programa de la familia venezolana, ya lo hemos dicho. Este programa lo escucha todo el mundo. Exitosísimo. Escucha, yo sé, nosotros solo hacemos cosas exitosas. ¿Sí se dice? Claro, porque te dije yo, confié en mi oído. Mira, 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 mira cómo se la echa. ¿Cómo, cómo? Exquisite. Exquisite. Eso, la reina de Duolingo. ¿Tú te estás burlando de esta casi gringa? No, tú lo que estás... Oh, my gosh. Natalia lo que ha hecho todos estos días es arreglar clases y Duolingo. Me bajé una nueva aplicación. ¿De inglés? Cualquiera que quiera aprender vocabulario, se la paso buenísima. No, mira, acabas de decir que este es el programa de la familia venezolana. Todo el mundo lo escucha. De las casas venezolanas. Y justamente por eso nosotros estamos acá. Porque queríamos estar con ustedes. Si ustedes están buscando de repente un programa informativo, no somos nosotros. No, no. Nosotros te podemos acompañar. Lo haremos con un poquito de música. Esa es nuestra labor. Fíjense que tratamos de, aunque yo no me he afeitado, Natalia, dime que no has hecho así como que algo que... No me cambié los pantalones, date cuenta. ¿Son los mismos de ayer? Sí. Es un cómodo, vale. Sí, yo sé, yo sé. Uno disfruta esos monitos. Pero ese mono está curtido. Sí, pero hay que tener cuidado. Esos monos cogen olor. Cogen olor. Bueno, hay que chequear. No, pero yo soy una mujer... Te estoy diciendo que tengo muy buen oído. También tengo muy buen olfato. Yo tengo buen olfato. Al momento en el que ya... Y paladar. Y eso que tengo la nariz a veces tapada por temas de... Rinitis, no sé qué. Pero yo tengo un paladar loco. Tú sabes que si tú tienes un paladar loco... Qué loco que me estoy yendo por acá, por cierto. Dime, mi amor. Te lo digo, Manuel Silva. Dímelo, dímelo. Si tú tienes un paladar loco, tú tienes que cuidar eso. No deberías comer cosas tan calientes, tampoco tan frías. Sí. No deberías comer mucho picante. O sea, la gente que de verdad tiene paladares, no sé, aptos para... Sí, para degustar detalles. Para degustar detalles. No sé si es a nivel, pero tengo muy buen paladar, o sea... Bueno, pero debías cuidarlo, pues. Descubro cositas así como que... Oye, le pusieron un clavito... Ay, ¿y cómo te pillaste? Porque fue que le puse... Así que eso me pasa. Bueno. O lo traje con una receta que nadie se vio venir que en la receta tenía cilantro, porque es una bebida. Y yo le dije, pero esto en el fondo tiene un toque de cilantro. Y me dijeron, y qué loco, ¿cómo tú pillaste eso? Qué loco el cilantro. Dentro de una bebida. Por favor, todo el mundo aplauda, un momento de aplausos para el cilantro. Que además el cilantro es muy de nuestra zona, es un representante de nuestra zona latinoamericana. A mí no hay nada más mágico que el cilantro, es una cocina. La América, güey. Mira, desde México a donde quieras. ¿Cómo haces tú para mantener el cilantro? Bueno, ya, esto es un programa de vieja. Nos volvimos locos ya. Tú dirías, estamos hablando de casa, venezolana. Una cosa es que no estemos al máximo de bochinche, porque no estamos... Pero sí, creo que no. Creo que es medio curioso saber cómo Manuel Silva mantiene su cilantro. No sé, no. Yo lo lanzo en la nevera y trato de usarlo y ya. ¿En serio? No compro muchísimo. Pues el manojito, pausalo. Yo también. No compro mucho. Compro un manojito como de flores, pero lo meto en un vasito con tres deditos de agua. Le quitas las raíces y eso te queda ahí bello. Y queda bello. Bello. Sí, se para. Se pone... Es que me iba a lanzar un chinazo. Caramba, buenas noches, buenos días. Para todos y para todas, mis amores. Se pone erguido. Buenísimo. Buenísimo hablar de esto a esta hora. Es lo que queríamos. Despertarnos, mantenernos activos. Bueno, por lo menos una sonrisita. Es lo que estamos buscando acompañarlos en sus labores. Hoy viernes, cerrando la semana. Una semana que sabemos que ha sido energéticamente movida. ¿Cómo no? Mucha noticia. Mucha información. Que el bando A dice no sé qué. Que el bando B dice no sé qué. Que el bando C dice no sé qué. Es muy difícil de estar como que 100% tranquilo. Pero bueno, nosotros lo que siempre vamos a mandarle es ese mensaje de buena vibra. Para que traten de estar tranquilos dentro de lo posible. Y siempre recomendarles que estén informados. Y que busquen fuentes que ustedes estén claros de que sean fuentes reales, responsables. No, porque hay mucha gente publicando video viejo. Información que genera estrés que no es real. Si la información es real y genera estrés, bueno, ya no puedes hacer. Es la que es. Pero si te vas generando estrés por un montón de cosas que no existen, oye, grave. De hecho, yo siento que también en un momento en donde, bueno, hay que cuidar todo lo que estás consumiendo. Y tú darte el permiso de, ok, en este momento. Y lamentablemente es hasta lo que dices. Hasta lo que dices, total. Totalmente. Miren, nosotros tenemos que hacer unos pequeños compromisos comerciales con la radio. Pero nos vamos a quedar acá. Así que sírvete un café exquisite. Ve sirviéndote un café exquisite. Exquisite, los que yo voy aprendiendo bien una manera de pronunciar, exquisite. Por favor, respóndanos, perdón, mándenos mensajes a través de 04242762532. Mientras te sirves tu café exquisite. En el chat, en YouTube, porque queremos leerlos, porque no somos ajenos. Fíjense cómo se lo decimos, nuestra labor. Y estar aquí con ustedes es acompañarlos y estar con, para que sea el viernes, el mejor viernes posible. Entonces, porfa, denos ese feedback para saber cómo se sienten. Queremos leerlos, escucharlos. Estamos aquí para abrazarlos. Oye, wow. Viste, soy como un tío. Es como abrazos virtuales, abracitos virtuales. 1200 abrazos, 56,676. Exacto, 800. 800 mil millones de millones. Los queremos, ya venimos. 7.32 minutos. A esta hora de la mañana, si no me equivoco, ya comenzaron en los Juegos Olímpicos la participación del equipo de espada venezolano en la competencia de esgrima por equipos. O sea, espada por equipos. Porque hay sable, hay espada. Así que, bueno, tenemos un muy buen equipo. Los hermanos Limardo, la familia Limardo en general, está ahí. Y nos toca contra el equipo de Japón. Se están, pero muchachos, estudiando con una tranquilidad absoluta. Está cero a cero todavía y tienen ya unos cuantos minutos de combate. Si no me equivoco, ya creo que cada uno son... ¿Llevamos dos minutos? No, quedan dos minutos. Pero creo que son cinco esos bloques y hay cambio de participante. O sea, creo que es por tiempo. Ah, y va cambiando el participante. O por... Ahorita los acaban de amonestar por inactividad. Y cuando los amonestan, amonestan a los dos. En este caso sí, porque no se están echando espada. O sea, nadie está proponiendo... Exacto, están como que dale tú, no dale tú. Nadie propone el ataque. No dale tú. Exacto. No dale tú. Así están. Bueno, muchas cosas pasando en las Olimpiadas. Se están estudiando. El otro día vi un competidor que brincaba como una liebre y después lanzó el pullazo y logró el punto en esgrima. Pero muy raro el estilo de este pana. No sé si era francés. Bueno, uno de los mejores equipos donde nace todo este tema de los espadachines. Es muy difícil para mí hablar e ir viendo toda la jugada porque, bueno, en este momento Japón está proponiendo un poco más que Venezuela. Fíjate, Limardo. En temas de esgrima. Fíjate, Limardo es el que está ahorita. No han hecho nada. Los van a volver a amonestar. Ay, sí. Miren, es que es imposible poder hablar y verlo. Está emocionantísimo. O sea, es emocionante por la tensión que hay entre los dos competidores. Y se nota. Limardo está muy atrás. No sé cómo se llama la pista de... Creo que al terminar la pista también hay una amonestación. Ahí se están. Uy, tarjeta, ¿ves? Los volvieron a amonestar. Sé que le van a quitar puntos porque están en cero. Bueno, tienen una amonestación roja. Miren, nosotros somos Manuel Silva y Natalia Moretti. Estamos de regreso acá haciéndoles compañía en este programa que se llama La Casa en un formato especial, como les hemos dicho, transmitiendo desde La Mega. Si nos escuchas, normalmente sabes que transmitimos desde Cusica Estudios, que este programa también lo transmitimos por YouTube, lo streameamos, se puede ver. Pero en este formato especial, bueno, decidimos estar acá en cabina, tranquilos, para acompañarte hasta las casi nueve de la mañana. En este momento, pues, hablando, estábamos viendo... ¡Ay! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Limardo! Lo tenías encima. ¡Ay, Limardo! ¡Ay, se la celebró! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Venga, vieja! ¡Venga, vieja! En este momento estamos pendientes del encuentro entre Venezuela y Japón en esgrima. Claro, ahí Limardo se alegra porque aunque está comenzando la justa, la pelea, me explico, y de hecho es Limardo, es Rubén, pues, es Limardo Gascón, creo que es Rubén. Sí, es Rubén, ahí está. Nuestro medallista de oro. Y, ¿cómo se llama esto? Limardo, en este momento, celebra porque, obviamente, su objetivo va a ser que en su momento, contra el competidor que tiene, lograr ganar. ¿Me explico? Claro. Porque si cada uno de los venezolanos del equipo... Logra ganar el momento. Ya, exacto. Ya estamos, ganamos. Ahí está. Así de sencillo. O la mayoría de ellos logra ganar. Entonces, para él es un triunfo que esto cierre, que quedan apenas de siete segundos, que quede 2-1. Bueno, normalmente, esto queda 15-13, o sea, son muchos puntos. Sí, está súper reñido. No, se están estudiando y se están midiendo. Ahí termina el encuentro. Si no me equivoco, van a volverse a ver, o sea, se vuelven a ver, vuelven a rotar. Ok. Ya cada uno sabiendo como los movimientos del otro, de qué manera trata. A Rubén. A mí no me gustó en algún momento que tuviese como... Yo revuelvo a respetar siempre su inclinación política, pero lo que no me gustó es que tuviese como acción, o sea, que se dedicara a eso. Ah, ok. O sea, ya cuando vas en busca de votos o tienes un cargo. Claro, eso además uno no suele ver al deportista en esto. Ajá, eso. El deportista suele mantenerse porque además les toca. Pero, repito, es un tema que cada quien lo hace, pero a mí eso me cuesta a veces. Sí. Cuando lo ves, pues dices, no, Rubén, brother, nos diste una medalla de oro. O sea, eres un tipo bendito en el mundo del deporte. Así mismo. ¿Cuántas personas pueden decir que tienen una medalla de oro? Entonces, nada, pero como les puedo decir, lo que conozco, es un tipazo. Tipazo, una buena vibra impresionante. Bueno, nosotros vamos a estar acá pendientes porque en este mismísimo momento se está llevando a cabo este encuentro entre Venezuela y Japón. Para que no me malentiendan, es lo mismo que me pasa cuando yo veo de repente a alguien del mundo de la medicina que ya está más entregado a ser socio o dueño de una clínica que a alguno de los médicos. Y me disculpan porque me están escuchando, sé que muchos médicos, pero es un tema bien delicado porque cuando estás del lado del negocio tienes que ver cómo le sacas la mayor ganancia. Y lamentablemente la salud es algo que no se negocia desde mi punto de vista. Para mí también. Aquí van a escuchar al Manuel más izquierdoso del mundo. Pero es que en el tema salud en particular puedo sentirme, y más por muchas cosas. Pero yo creo que también puedo sentirme afín contigo en esto que estás diciendo. Es que yo creo que muchas personas, si hablamos de otra cosa me van a escuchar con otra línea seguro. Pero en cuanto al tema de salud, oye, para mí es muy delicado. Entonces, a veces me cuesta cuando veo a alguien muy empresario en el área de salud y al mismo tiempo es médico, como que me genera ese choque, que me pasa un poco con el deportista que quiere ejercer cargo político. Lo bonito de esto es darte la oportunidad de capaz sentarte con el médico empresario y entender también qué lo mueve. Por supuesto. Porque ahí puedes descubrir algo que quizás ahorita no tienes presente. Mira, me pasó, fíjense. Y por eso es lo bueno de hablar y debatir y hacerlo todo desde un lugar sano. Bueno, yo, de hecho, lo que estoy hablando el día de hoy es mi opinión. Muy bien. Que me gusta tener la oportunidad de expresarla porque generan ustedes, que nos están escuchando, el decir, oye, yo no estoy de acuerdo. O yo sí estoy de acuerdo. Además, es lindo que lo digas. Uno, es tu opinión. Y tu opinión, dependiendo de la información que vaya llegando a ti, pues va a ir creciendo, va a ir poniéndose más pequeña, va cambiando de forma o no. Total, capaz yo hablo con Rubén, que tengo años que no hablo con él. Hay que darse la oportunidad a veces. Y me dice, mira, Manuel, lo que pasa es que yo en ese momento hice eso porque yo tenía un sueño y era lograr qué tal cosa y unas escuelas de esgrima. Y yo digo, ah, bueno, chamo, ¿qué vas a hacer yo? Es el fondo. ¿Qué voy a saber tú que andabas en eso? Pero igualito yo siento que podías haberlo hecho de otra manera. O sea, capaz llegamos a una manera de conversar. Ahora, el tema del médico me pasó. Porque él se lo dijo una vez un doctor que lo veía que era muy, oye, como le gusta el billete. Bueno, como mucha gente le gusta el billete. ¿A quién no me oído? A ver, entonces, pero lo veía y yo como que le lanzé la punta. A ti también te gusta, no me vietas. Y él pilló y me dijo, mira, yo todos los miércoles y no sé qué días de la semana hago operaciones gratis de esto. Era un señor oftalmólogo. Hice, claro, y atiendo tantos pacientes completamente gratis. Hice, claro, es un señor que sí está como en el mundo empresarial de la medicina, pero después le devuelve a la sociedad de una manera brutal con un montón de ayuda. ¿Me explico? Entonces, claro, ahí tú dices, bueno, fíjate, es más complejo de lo que mi percepción tiene. Siempre es más complejo de lo que nuestra percepción tiene. Es que esta persona sí es muy pro, hace negocio, pero es un médico muy bueno y también con la ayuda. Entonces, de alguna manera u otra, equilibra cada quien, me imagino, lo hace a su manera y tratará de ser lo más justo con el entorno, con el prójimo, con la sociedad. Así que aquí la maravilla es lo que tú dices, que hay que escuchar al otro. Es que siempre, siempre, y eso son de mis lecciones más grandes de la vida. Nos pusimos súper profundos, pero la verdad es esa. Todo tiene su fondo y hay que sentarse a entenderlo. Y hay que estar, y eso requiere de muchísima humildad. Porque cuando tú te sientas y eres capaz de escuchar a la otra persona, ¡guau! No todo el mundo lo hace. No, ya va a ir de reconocer. Porque a mí viene alguien y ahorita me dice, oye, Manuel, te escuché el otro día hablando de los médicos y yo entiendo lo que dices, pero fíjate que taca, taca, taca. Y yo le digo, oye, tienes razón. Mira, no lo comparto. Y muchas veces tú no puedes estar, tú vas a no estar de acuerdo. Y eso no significa que haya algún tipo de confrontación. Es como, bueno, mira, no lo comparto, pero está bien. Y adoro además que me den, ¿sabes cuántas veces uno recibe en la vida cachetadas de humildad? Porque para eso viene uno a aprender. O sea, que tú dices, no, yo creo que tal cosa, yo veo tal cosa, y después te muestran y que, ah, no. Y tienes que tener la habilidad de cambiar. Ahora. A ti no te pasa. Hay algo no negociable. Y son las cosas que son justas o verdad. Ahí sí no hay negociación. Por ejemplo, por ejemplo, si están, ¿cómo se llama esto? A ver, ¿qué ejemplo puedo poner que sea el indicado? ¿Sí? No, no, me voy a acuerdar esa cara. Dígalo, dígalo, dígalo. ¿Qué pasó? Oye, mal momento para interrumpirnos porque me estaba buscando un ejemplo. Un ejemplo. Yo te ayudo, yo te ayudo. No, 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 voy a buscar un ejemplo. Voy a buscar un ejemplo. Ajá. La mano de Dios de Maradona. Si Maradona le dio con la mano, ese gol no vale. ¿Me explico? Y es injusto que se tome como gol. Si él no le dio con la mano, el gol vale. Pero es chimbo que no se sepa la verdad. Total. O que haya pasado algo que trascendió sin saber la verdad. Total. Y si hay manera de verla, en ese momento. Gracias a la mano de Dios de Maradona, se llevan un mundial. Sí, bueno, es parte de... Entonces, es como que uy, uy. 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 Entonces, ahí es donde yo siento que es como, ese tipo de cosas no. Ahora todo lo demás hay que debatirlo. O sea, pero las cosas que... Ah, no, pero es que lo que tú me estás diciendo es indebatible. O sea... Por eso. Por eso no se tiene ni que explicar. Por eso. No, nosotros estábamos acá en una conversa de... Bueno, de creencias, de... Mira, muchas veces lo que yo creo no es. Eso pasa. A uno de pequeño le pasa muchísimo. Yo voy a seguir hablando de mis muchachos porque vamos 4 a 0 contra Japón. ¡Vámonos! 4 a 4. ¿Y dónde está el...? Ah, mira el otro 4. Ya. Oye, perdón, me pasé. Mira, vas a tener que llamar a tu amigo el oftalmólogo. El oftalmólogo que hace trabajo gratis. ¡Vámonos! No, hay que llamar a la señal. 5 a 4 nosotros. 5 a 4 nosotros. Vamos, Lugo. Bueno, por lo menos. Ahí vamos. Vamos, Luguito. Vamos, Luguito. No te dejes. Mientras... Yo tengo un problema y es que va a upo a todo el mundo como caballo. ¡Vámonos otro más! Vamos, Nati. Aprende así como si estuviese rematando a caballo. Vamos, Luguito. Vamos, Luguito. Vamos, Luguito. ¡Eso! Oye, me creo que lleva a esta hembra. ¡Vámonos! Vámonos y paga, vale. Mira, necesito que hagamos publicidad. Como ya va, espérate un poco. Ni se le... Vamos, díganle... O sea, si yo soy Lugo, que está ahorita en el... ¿Cómo se llama esto? En la pista contra el... De Japón. No recuerdo el nombre de aquí. Ah, mi nove. Mi nove. Mi nove. Yo le diría, nosotros le metemos plátano al sushi. ¡Fu! Y le lanzo para adelante. Lo vuelves loco. Lo vuelves loco si le dices eso. Seguimos 5 a 4, ¿no? Me mataste. 6-4. ¡Venga, vieja! Claro, porque el punto que acabamos de decir... Yo acabo de decir, ahí va otro punto. Y aquí viene otro. Lo sé. Determinación. Estamos viéndolo por la aplicación, que va un poquito más rápido el cambio de punto. Bueno, muchachos, nosotros lo dejamos. Estén atentos. Ya saben que en Claro Sport, en YouTube, es completamente gratis para que lo vean. Están todos los canales. Búsquenlo, disfrútenlo. Tenemos nuestro equipo participando. Y tenemos un gran equipo en Esgrima, así que tenemos mucha chance de que pasen cosas. Pero bueno, hay que luchar punto a punto. 7.45, hacemos public. Y ya venimos con Maestro en la casa por La Mega. ¿Dónde está? 7.48 minutos de la mañana. Nosotros entramos rápidamente a despedir esta primera hora de programa. No se preocupen, nos queda una más acompañándote. Ojalá los estemos acompañando y estén contentos. Porfa, mándenos un mensajito para saber. Mira, bueno, sí, me están ayudando a pasar la mañana. Está todo bien, Manuel, Natalia. ¿Qué van a hacer el fin de semana? ¿Van a estar en casita? Yo voy a estar en casita. Yo también. Seguramente, bueno. Tragando. Haciendo comida. Haciendo comida. Con mucha ansiedad. No, pero estaremos bien, estaremos bien. Este fin de semana. No, este fin de semana me toca hacer cardio. Ah, pero por supuesto. Pero claro. Mañana es sábado de cardio. A mí se me había olvidado. Mañana es sábado de cardio. Mañana es sábado de cardio. Pero qué locos estoy yo. Con razón, tengo las patas que me vibran. Ay. Tengo la pata que vibra, la pata que vibra. No, sí, mañana es. Yo tengo la pata que vibra. Mañana es leg day. Yo tengo la pata que vibra. Mañana es leg day. Mañana hay que. Muchacho. Tú sabes con lo bello que de repente está el clima después de estas lluvias. Salir a caminar es una delicia. Ayer la tarde estuvo triste. Ya estuvo triste. Porque a mí cuando se me pone la. La tarde gris. Gris así con lluvia. Yo no tengo esa vibra nostálgica. No me gusta. Pero yo siento que nuestro país es tan bello que de repente tú. Bueno, nos da una tarde gris y el día siguiente. Bueno, no sé. Ya hoy estaba el amanecer bello. Bello, bello, bello. Bajando por San Antonio seguramente tuviste que haberlo visto. Bello, bello. Bello, yo dije. Qué loco. Yo dije tragando. No, chico. Si yo ya comencé. Yo comencé, muchachos, mi ejercicio. Mañana es leg day, Manuel. Mañana voy a hacer cardio. Te pones tus zapaticos blancos. No sé si tú haces cardio en blue jean o en chorcito. Oye, qué feo eres tú. Qué mono. Mi mono deportivo es súper. El que juega a pádel. ¿Qué pasa, vale? Súper nice. Claro, pero ¿qué es eso? ¿Cómo tú vas a decir que es en blue jean? O sea, ¿quién soy? Yo hago el de la bodega que sale. Májeres, vamos a caminar un poco. Me mando al médico. Y al tomar los sartán. Entonces, para bajar, voy a dar una vuelta aquí a la cuadra. Y se hace ejercicio en la cuadra con blue jean. Me da una vuelta con mi gente. Brocera. 7.50. Ya veremos con Májito a la casa por la Meigue. ¿Dónde? 8.4 minutos. Y ustedes no saben el nivel de emoción viendo al equipo venezolano de espada. En esgrima, compitiendo contra el equipo de Japón. Son cuartos de final, son ocho equipos apenas. O sea, que si pasamos, le ganamos a Japón, nos metemos entre los cuatro mejores. Venga, vieja, empatamos. Venga, vieja. Venga, vieja. Jesúsito, vamos. Jesúsito, 18-18. Jesús Limardo en este momento. Ya cerca del final queda una ronda más. Dos rondas más. Queda Gabriel. Gabriel. Gabriel Lugo y nuestro Rubéncito Limardo. Cónchale, Gabriel. Gabriel. Vamos. Bueno, ahí vamos. Nosotros obviamente empezando esta segunda hora del programa, segunda hora en la que te vamos a acompañar. Una horita más. Nosotros dos hablando acá. Obviamente lo que nos tiene ahorita presente es esta competencia entre Venezuela y Japón en esgrima. Y cuando les digo pendiente es que estamos los dos hablando con el micrófono y con los ojos puyugos viendo los dos monitores que tenemos de televisión acá justamente mostrándonos la competencia. Japón acaba de hacer otro punto más. 18-19. Está súper reñido. Está súper reñida la competencia. Así que todo puede pasar todavía. Yo tengo fe. Siempre tenemos fe. Nosotros somos un país con muchísima fe. Totalmente. Bueno, nosotros acá estaremos hablando de varias cositas, conversando, como les decimos y les dijimos en la parte anterior. Si ya nos vienes escuchando, pues ya sabes. Y si estás con nosotros ahorita y dices, ¿por qué no los estoy viendo en streaming? ¿Qué pasa? Bueno, este es un programa especial. Estamos saliendo desde la cabina de La Mega en Unión Radio. No estamos en nuestro estudio. Por eso no van a ver imágenes en YouTube. Nos puedes escuchar por YouTube. Leemos sus mensajes en YouTube, pero no nos van a poder ver. Exactamente. Y bueno, muchas... Mira, me están haciendo bullying con lo de la gorra. ¿Por qué? En el chat de YouTube hay siempre, hay un... Hacen una encuesta de qué color es mi gorra. Entonces, claro, ponen ahí que negra, verde, no sé qué. Todos los días son negras. O sea, es como una burlita para que... Es como que... ¿De qué color es la franela de Manuel? Todos los días son negras. Todos los días son negras. O sea, me pueden dejar... Me estoy sintiendo mal. ¿Me pueden dejar en paz? Por ahí te dijeron, mosca, mañana, Manuel, mañana sal a hacer cardio con Blue Jean. Por si se te atraviesa un pollito frito por ahí, también sácate. Como si no pudieses comerte un pollito frito a un mono. Oye, te digo, decía algo. Yo creo que es sabrosísimo. No, no, comer... Esto parece loco, pero comer pollo frito en chores es buenísimo. Es buenísimo. Está comiendo de parrilla en chores de las mejores cosas que hay. Claro. ¿Lo han experimentado? Chor con liga. Imagino que para las chicas es como... Pero la liga que está vencida, no liga que te apriete tanto. Una liga vencidita. Claro, claro. ¿Ustedes no han comido de repente parrilla en jean o parrilla en falda? Parrilla en falda debe ser más. Parrilla en falda es una cosa espectacular. Parrilla en jean. Te quedan las patas ahumadas. Después cuando te vas a bañar ese olor a ahumado, ¿vale? Unique, berro, ¿vale? No le hagas ese olor a comida. ¡Berro! Eso. Yo a mis hijas las voy a enseñar a hacer parrilla. Muy temprano. Oye, ¿tú sabes qué? Váganse a atajar. Muy bien. Lanzar y hacer parrilla. Que no esperen que nadie le haga su parrilla. Nadie le haga su parrilla. No estés esperando por nadie, Sofía. Ningún tipito que te vaya a hacer parrilla. Monta ahí tu puntica. Muchachos, muchachas, nosotros estamos aquí al aire. Recuerden comunicarse al 0424-276-2532. Japón se está separando muchísimo. Hay mucho chance, pero Jesús no lo está logrando. De hecho, la serie va... Bueno, la serie va 3-2. Creo que la de Gabriel Lugo fue la que quedó... ¿Empatada? Más perdida, sí. Más perdida. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos unos 3 puntos por delante. Mentira, 2 puntos por delante. Ya viene Gabriel. Ya viene Gabriel y luego... Viene Limardo. Viene nuestro Rubén Limardo. A ver si le voltea esta tortilla. Ojalá Gabriel logre mantenerla por lo menos... Sí. Ahora, yo no sé si cuando llega a 25 puntos queda... ¿Termina? Termina. No lo sé, muchachos. Ojalá que no. Hacemos una pausa a las 8 y 8. Esta es la casa por La Mega. Donde sea. 8 y 17 minutos de la mañana. Somos Manuel Silva y Natalia Moretti. Y estamos contigo hasta, bueno, las 9 de la mañana de hoy. Viernes, por acá, por La Mega. Donde sea siempre en mi radio. Acompañándonos con... Oye, muy complicado cómo va la competencia. Porque la diferencia es muy grande. ¿Por qué? Para que el que vea de repente el resultado y diga, no, vale, perdimos feísimo, vale. Vamos, va ahorita en este momento 29-34 a favor de Japón. Y quedan apenas segundos y, bueno, no vamos a... O sea, está muy difícil lograr esto. Es imposible, pues. A menos que haya algo extra que yo no sepa que hay como un... Sabes, una ronda extra. Pero, ¿qué pasa? Cuando el esgrimista está a poco tiempo y hay una diferencia, se tiene que lanzar a buscar los puntos. Pues como cuando tú estás en los últimos dos minutos perdiendo un partido de fútbol. Y es mucho más fácil para el contrincante en este momento saber entonces cuáles van a ser tus movimientos. Sabes que tú vas a ir para adelante. Entonces, si sabes que vas a ir para adelante, te está esperando. Me explico, es lo mismo que cuando un equipo de fútbol, dos minutos, va a marcar un gol. Tú te vas para adelante y descuidas la defensa. Bueno, es lo mismo. Eso es lo mismo. Entonces, nada, un 30-36 porque Limardo está tratando, que es nuestro último participante en esta última ronda por equipos. Está yendo con todo. Está yendo para adelante, pero bueno, está muy complicado. Muy, muy complicado. Bueno, muchachos. De hecho, quedan 19 segundos. Tarjeta amarilla por un encuentro que acaban de tener Limardo con el... Con el... Bueno, contrincante japonés. Masaru. Llamada Masaru. Llamada Masaru. Llamar Masamaru. No, Llamada Masaru. Llamada Masaru. Mira, eh... Ahí tienen que explicar la que yo les digo, la del Dibu. O sea, que es que es frontearle con la... No, esto seguro no se puede hacer. Bueno. Seguro es un deporte de estos como las artes marciales, donde hay un respeto por el oponente. Total, total. En todo, pues. Pero hay unos que tienen como un respeto mayor, ¿no? Sí, sí, sí. En el Grima es muy de caballeros y de damas. Todo como un respeto hacia el... Sí, claro. Bueno, usted, nosotros tenemos que... Esto era una entrada rapidita. Tenemos que hacer una breve pausa. Pero acá estaremos. Nosotros dos. Esperando, bueno, estar acá acompañándolos. Al ladito de ustedes. Vayan a nuestras redes. En YouTube estamos como Mundo UR en vivo. Y no nos van a poder ver, pero sí escuchar. Y ahí podemos leerse un mensajito. Igual que el 0424 276 2532. Ahí estamos. Ya venimos. Esto es La Casa por la Mega. 8.32 minutos de la mañana. Qué feo lo que dice nuestra productora Samantha. Qué feo, de verdad, lo que estábamos hablando acá nosotros. De verdad que yo impactado. Manuel Silva, Natalia Moretti con ustedes. Bueno, nosotros obviamente hablando entre nosotros sobre todo lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. Te voy a hacer una pregunta. Dime. O sea, que yo no me aguanto. En este momento, ¿qué preferirías hablar? De el combate de las boxeadoras ayer en el Olímpico entre Italia y Argelia, si no me equivoco. Suerte. Ah, tema a discutir. Tema álgido. Tema álgido. Tema álgido. O hablar de política nacional. El combate estuvo buenísimo, señores. No, ahí tenías que decir. Ahí tenías que brincar y que, ¿sabes cómo queda un tiramisú divino? Literalmente eso somos nosotros. Ey, estamos clarísimos, ¿oyeron? Estamos clarísimos. Estamos clarísimos. Si empezamos este programa diciendo... Pero entiendan, pues. ¿Cómo? ¿Cómo que comenzamos el programa hablando de cilantro? Agárrese. Hablando de cilantro. Manuel, ¿cómo mantienes todo el cilantro? ¿Alguien tiene respuesta a esa pregunta? Hablar entre eso. Es que es un tema muy álgido. Creo que las dos son... Son cosas delicadas. Porque es que hay demasiada información respecto al tema de la pelea de boxeo. Sí. Yo sí tengo ahí una opinión máxima en pro de, ¿cómo se llama esto? De defender el deporte femenino. Y es que es muy delicado. Deberían, es mi visión, aquí lo digo, competir, ¿cómo se llama esto? Es que no quiero utilizar términos que no sean los adecuados. No, pero yo creo que puedes comenzar de que tú apoyes totalmente a la comunidad trans. Sí, claro. Cada quien, yo, y que se ame quien se tenga que amar. Yo a eso lo apoyo. Ahora, en el deporte, tengo que ser muy claro, y por eso es que no quiero usar palabras que no son. Pero biológicamente, una dama con una dama. Y biológicamente, un caballero con un caballero porque hay mucha diferencia. Sí, porque puede haber una brecha, exactamente. Puede haber una brecha de diferencia grandísima. No, no es absurda. Aunque no es el caso... Está el chiste de Chapelle. O sea, tú pones a LeBron James con otro pana contra un equipo de básquet femenino, el mejor, y les va a ganar. Total, total. Y les va a ganar por pelas. Pero, pero, porque somos... Pero es que porque nuestra aficionomía es totalmente distinta. Ahora, después viene, yo sabía, cuando yo veo la broma y lo primero que hago... Claro. Fíjense este aprendizaje. Ahora, no es el caso de lo que estamos hablando. Sí, fíjense este aprendizaje con la muchacha de Argelia. Yo veo el tema y yo caigo de una en lo que dice el 100%, no, que es un hombre peleando con una mujer. Porque, además, lo ponían así chimbo, ¿no? Sí, son muy amarillistas. O sea, si es trans... Tienes que decir, es trans y tal. Y ese rollo. Y ahí es cuando uno dice, tienes que darle un momento, por lo menos uno, una hora a la noticia, empieza a investigar. Porque hay un montón de portales que son muy amarillistas. Pasa una hora y aclaran, es una mujer, no es trans, es una mujer. Y, ay, Dios mío, pobrecita. Claro, lo que pasa es que... Después otro diciendo, no, porque la cargan... Ay, no, ya ahí me salió la noticia. No, lo que pasa es que la italiana no pudo, no pudo con la contrincante de Argelia. Y creo que la competencia duró segundos. Sí. Duró 19. Pero, ¿cómo le digo? 40, 46, 46 segundos. Pero mira, lo quiero recalcar como comenzó Nati, yo no sé, de verdad yo no quería hablar de ninguno de los dos temas. No quería hablar ni de política ni de eso. Bueno, no es no querer, no es no querer. Es claro. Es querer más entender lo complejo que es y además que es un tema que hay que hablar con expertos. O sea, pero mi apoyo vaya a la comunidad trans, por favor. O sea, sería algo muy loco que yo no respete. Pero también es súper cool que puedas tener dentro de una cosa dos posiciones. Pero me gustaría hablarlo. Porque estoy seguro que dentro de la misma comunidad trans va que a lo que viven, que son las personas que entienden realmente qué se siente, lo difícil que es. Cómo es el proceso. Todo eso. Hablarlo. Tú creo que tienes a alguien muy cercano. Sí, sí, sí. Por favor en algún momento toque el tema. Porque estoy seguro que vas a decirte, mira, sí hay que hacer algo. Total, total. Porque te... Eso es un muy buen debate. Buenísimo. Pero es un poquito egoísta hacerlo nosotros solos. No es egoísta la palabra, injusto hacerlo nosotros solos sin tener a alguien en la comunidad para también saber cómo se siente. No, totalmente. Pero claro. Pero bueno, muchachos, ahí va. Qué sabroso que se puede hablar de eso. Yo no quería, vale. Yo solamente quería plantear cuál era. Yo te iba a preguntar. Chico, ¿cómo haces tú el quesillo? O será que hablamos de política. ¿Hablamos de política un poquito? Mira, fíjate. Tú sabes que el otro día estaba escuchando una salsa buenísima. A Boloña. Pero te vi como si era una salsa de pomodoro bien buena. A mí me queda buenísima. Yo te puedo decir, te puedo dar unos tipsitos. Estos días hemos estado hablando, entonces me dice que mira, le digo, mira, te llamo. Ya voy a comer, foto. Todo prehecho. A mí no vengas con cuento de que tú estás cocinando. Míralo a él. Puro pasticho congelado. No, esa fue la foto del pasticho. La abuela Moretti. ¿Qué pensará la abuela Moretti de esto? No, ayer que dije, y bien bueno el pasticho que compré. Les quedó bien bueno aquella tienda en donde lo compré. Pero no, ayer hice... Mi mamá tiene un tema. Yo cocino rico. A mí no me vas a dejar de la que compra pasticho congelado. Presta atención. Ok. Que tu suegra tiene una caída. Mi mamá le pone... Le voy a decir, mi mamá cocina divino. Muchachos, ha trabajado de esto. O sea, mi mamá vendía paellas. De las mejores paellas que te vas a comer, una locura. Le pone plátano. No, vale, al pasticho. Eso vale. Pero mi mamá le pone jamón. No, ma. Mira, Raymond dice que sí. No, ma. Vale, dice que sí. Samantha dice que sí. No, chico, vale. Pero eso no lleva jamón, vale. Es una lucha en la casa. ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto hacia el pasticho? ¿Qué dices tú? Pasticho de jamón endiablado. No, ya va, me quito. No, 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 no. ¿Por qué no me sorprendo que venga esto de ti, Valeria Maza? Valeria, ya va, esto no hay defensa. Escúchame, es que lo ponen como la carne molida. Queda bien, Boer. No, vale. Lo que sí es que no le echen mucho laurel porque si no pegan los sabores. Es que tampoco lleva laurel. No, 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 no. No, 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 abran las cajas. O sea. Hay que revisar de inmediato que está pasando. Y tú dices que bien bueno. Ya va, ¿puedo preguntar dónde se hizo esto? En mi casa. No, esto fue en casa de un compañero que yo conocí. ¿De un compañero? Sí, sí. Pero que su familia era colombiana. Imagínate. Y para ellos eso era normal. O sea, él no sabía que el pasticho no se hacía con jamón. Ay, no, mi corazón. Y entonces un día estábamos comiendo pasticho. Y él y que, ay, pero este jamón es diablado, es diferente. Y ya después nos dio a probar. Ay, chiquito. El de su casa. Y es bien bueno. Bien bueno. No, ya va. Con su bechamel. Yo no tengo duda, cuidado, yo no tengo duda, en que esa versión, uno de repente rumbeaba a las cuatro de la mañana. Claro, vale. Y sanadora. Se seca mucho, se seca mucho. Ok, ahora, pregunta importante. Me provocó el pasticho de jamón endiablado. Pregunta importante. ¿Pasticho aguado o pasticho contundente? O sea, que queda al dente, durito. No, bueno, yo creo. Al dente, por aquí dicen al dente. Para mí al dente también. Yo solo quiero que sepan, en estas fechas, quiero que sepan que no hago chiste de esto para nada, pero que se han cerrado como relaciones diplomáticas con algunos países. Si queremos en algún momento cerrar relaciones con Italia, le pones en la puerta de la embajada un pasticho de jamón endiablado, inmediatamente se van. O sea, y me disculpa, pero es que la comunidad italiana está en todo su derecho de ofenderse después de eso. Pero totalmente ofendida. Guau, guau, guau. O sea, es que hay videos en Instagram y en TikTok de, ¿cómo se llama esto? De personas como que burlándose de que pican la pasta. Claro, con la nona al lado. ¿No lo has visto? Sí, claro. Y se ofenden. ¿Cómo está haciendo eso? Es muy delicado. Guau, ¿qué es eso? Picar la pasta no está bien. El tema de, ¿cómo se llama esto? De echarle ketchup a la salsa. Te iba a decir salsa de tomate. Mayonesa a la, ¿cómo se llama esto? A la pasta. Horrible. Aunque yo ahí rescato algo que dijo Víctor Moreno una vez. Porque la verdad, cuando tú le pones a una salsa boloña, tú le das un, lo que llaman una cacheta de mayonesa. Tiene un agrado. No, no, no. No vengas tú, Manu. Ya va, ya va, ya va. Que si tú vas otra vez a la embajada de Italia con una pasta y una cachetada de mayonesa. Se cierra la, de hecho en este momento están apagando la emisora. Sí, dicen, yo no lo puedo escuchar más. Pero no, ya va, ya va. Voy a defender esto. Víctor Moreno, gran chef venezolano, dio una respuesta maravillosa frente a esto. Dice, el plato de pasta, impensable ponerle una cachetada de mayonesa. Ahora, cuando te paras a servirte para repetir. Ahí es. No va. Yo dije, grande. Claro, o sea, tú respetas el primer plato. Pero ya el segundo, ahí es donde tienes tú. Sí, uno en el segundo tiene como un poquito de, uno tiene como un poquito de permiso. Por acá José, creo que José Boyer, dice, ¿el pasticho lleva salsa de tomate arriba en la última capa? Esto es una gran pregunta. Pues no. Debe estar gratinado. Pues no. Es que. Lo pones en broil. El pasticho aguado, mucho pasticho aguado por ahí en la calle. El pasticho aguado lleva en la última capa y le ponen queso. Entonces, eso se derrite y hace una especie de una combinación de aceite con tomate, con salsa, que no es tan buena. Esta no la vas a entender. Hay que decirlo. Esta no la vas a entender y tampoco te la voy a explicar. Suéltala. Escúchala. Yo le, a la sanguaza del pasticho, sabes que se va derrumbando un poco. No se debería derrumbar. Bueno, pero tampoco puede quedar tan seco como para que no se derrumbe. No, es que no es seco. No estás entendiendo. Siempre se suelta un poco. No, no. El pasticho siempre suelta como un poquito. No debería soltar. Sí, pero yo no, pero yo no. Ok, pero no necesito ni uno que no suelte. Bueno, no te comiste el pasticho que yo hice el otro día. ¿Qué? No, Natalia. Yo he probado pastichos serios. No, Manuel. No, no, escúchame. Pastichos serios. Ajá, ok, ok. Donde la persona, donde esta persona es impensable que se haga el pasticho si ella no hace la pasta. No, no, te estoy hablando italiano serio. Ah, no, bueno. Tú me estás queriendo decir a mí que en mi casa no se come italiano serio. Ok. No, no, yo no dije eso. Estoy en la cola de la embajada. Yo no dije eso. Ah, bueno, rompimos relaciones aquí. Aquí se está fracturando todo. Se cierran los vuelos entre Natalia y Manuel. Vente, vale, me hagas solo. Vente, vente, vente. Vente, vas a comprarse que compraste. Buenísimo. Y siempre suelta un poco. Tú agarras eso con un fragmento del pasticho. O destroza el pasticho, vale. Ok. Méteselo a una canilla, a una arepa. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Ustedes no están preparados para entender esto. ¿Qué es mejor, pasticho caliente o pasticho frío? Pasticho caliente, sin duda. Si te toca el día siguiente, pasticho frío. Pasticho. No, dale, paro. Ahí sí queda como sólido. Y es como piqué una torta. Yo lo he hecho así. Uy, y lo agarro con la mano así toda la lonja. Un pedacito de torta. El cuadrito así de pasticho frío. Un pedacito de torta. Sí, muchachos, estamos hablando de pasticho frío. Así estamos. Bueno, la salud mental. Un poco de ansiedad. Muchachos, alas. Un poco de permiso. Nos falta publicidad, así que vamos a hacer una pausa para hacer publicidad, escuchar música y ya venimos con más. Muchachos, me piqué, estoy picadísima. Ya vale, ahorita vamos a sentarnos hacia una mesa de diálogo tú y yo. Ay, ya. Hay que hablar las cosas y solucionarla. Ey, Natalia. Es verdad, hay que dar el ejemplo. Es verdad. Al revés, eso lo solucionamos. Ahorita dialogamos. A las 8.50 minutos, nosotros desde la casa, aquí en La Mega, Natalia Moretti, quien les habla, Manuel Silva, les deseamos el mejor día posible. Llénense de buena información, de buena vibra. Les deseamos también el mejor fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Nosotros nos animamos a compartir estos dos días con ustedes. Y bueno, nos escucharemos el lunes. Aquí en La Mega. Donde sea. Regresamos el lunes con más de La Casa. Con Manuel y Natalia por La Mega. Donde sea.